Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues hoy vamos a explicar cómo hacer una rejilla con SketchUp de una manera fácil, rápida y para poder imprimirlo con una impresora 3D. Vamos así a aprender una técnica de replicado de objetos y fácilmente, bueno, pues saber cómo orientar eso en un espacio y no tardar mucho en hacer cosas así. Bueno, pues mira, lo primero vamos a empezar a hacer un circulito, que va a ser el agujero que vamos a hacerle a la pieza que vamos a generar. O mira, mejor vamos a empezar haciendo la pieza, porque así ya tenemos el tamaño que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una pieza a lo mejor de, vamos a ver, de 10 centímetros, que son 100 milímetros por, le metemos 200. Vale, pues ahí tenemos el objeto de 10 centímetros por 20 centímetros. Esto le hacemos una extrusión, no hace falta que le hagamos la extrusión, le damos a agrupar el objeto y agrupamos el objeto y ahora vamos a hacer los circulitos que van a ocupar la rejilla y le vamos a poner que sean de 2, 3 milímetros, 2 milímetros de diámetro, no, vamos a ponerle 3. Y ahora, este lo vamos a replicar hacia allá, pues vamos a ver, esto dijimos que eran 100 y esto mide 6, 2, 5, como vamos a hacerle de una cantidad de 2 y medio, 2,5 de radio, vale, así jugamos con números más redondicos, creamos un grupo, no, esto no hace falta que le creemos un grupo, esto lo que vamos a hacer ahora es repetirlo, primero dar una separación, por ejemplo, lo ponemos a 10 y lo multiplicamos por 10, por ejemplo, vale, pues ya hemos clonado y ahora este de aquí le vamos a mover otros 10 para allá, y lo vamos a mover para acá, 5. Veis ya como va quedando esto, ¿no? Ahora esto lo movemos para allá, 20, y lo multiplicamos, antes de tocar nada más, por 5, vemos que no nos vale, pues le damos por 6, por 7, que no nos vale, por 10, nos habría servido con por 9, pues todavía lo podemos terminar, no nos vamos a ponerle por 10, este de aquí, hubiera sido por 9,5 o lo que no hubiera pedido, pero ya está, eliminamos manualmente los que nos sobran, y bueno, pues ya tenemos todos los circulitos que van a hacer la parte de la rejilla, encima de lo que es el plano que vamos a comernos ahora para poder hacer la rejilla en sí, bueno, pues ahora este que habíamos hecho un grupo, lo podemos explotar, para separarlo todo, y cogemos simplemente, cogemos todos a la vez, porque hay un error aquí siempre que no me deja coger, si os fijáis pasa esto, que podéis coger esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí, todo lo que está intersecado por unas líneas, pero aquí en los círculos, si le dais, habrá pasado más objetos en SketchUp, aquí no se ha quedado intersecado, entonces está cogiendo el objeto de manera errónea, si lo veis, ¿veis? se mueve todo menos los círculos estos, porque estos círculos están en la misma posición del plano, pero han intersecado, un truco que yo hago es seleccionar todo, copiarlo, y ir a edición, y pegar en su sitio, con eso me ha asegurado, de que ha intersecado esa línea, y ya podemos elegir toda la parte, esta, excepto, ahí lo copio, cojo esa zona, ahora cojo todo, lo elimino, y ahora vuelvo a pegar en su sitio, la parte copiada, que es la parte que nos interesa de la rejilla, y ahora, lo destruimos, le damos los milímetros que queramos, 3 milímetros por ejemplo, y ya está, ya tenemos una rejilla, con las siguientes dimensiones, perfectamente, perfectamente, como veis aquí, la puedo poner un poquito, como una transparencia, para ver si se ha hecho todo bien, por chequear, con la transparencia, mejor todo el objeto, entonces, veis, que está perfecto, no le falta ninguna pieza, y ahora esto, pues lo podemos exportar perfectamente, para 3D, con el plugin exportar STL, y con esto, ya lo tendríamos listo, para trabajar con ello, en la impresión 3D, luego, este objeto, además, cuando lo pegamos, hacia, un córner, de aquí, tiene esta particularidad, con el diseño que hemos hecho, se juntan los circulitos, perfectamente, en un lado, o en otro, y aquí tenemos, como hacer una rejilla, con sketchup, para imprimirla, en tres dimensiones, esto, viene muy bien, para hacer piezas modulares, y hacer un panel, para una ventilación, de un, de un ventilador, de una caja, o alguna cosa que necesite, una ventilación, o una iluminación, tenue, pues, podemos hacer unas rejillas, con la impresora 3D, espero que os haya gustado, cualquier cosa que, cualquier pregunta, que tengáis, espero que, me la pongáis, en los comentarios, y así, yo puedo, mejorar los, vídeos, si tenéis alguna duda, sobre, cómo hacer la rejilla, o, cualquier otro tema, pues ya sabéis, un comentario, y, cuando tenga un hueco, pues, os resolveré las dudas, como pueda, si no, sé cómo resolver vuestra duda, pues lo siento mucho, no, no siempre se puede, no siempre se consigue, todo lo que se quiere, aunque yo, por lo menos, intentaré ayudar, con todo lo que tengo, de mi mano, y ahora mismo, le pongo unas medidas, a esto, y, en breve, me despido, de vosotros, ya sabéis, que siempre, me pongo a utilizar, el SketchUp, para varias cosas, para que veáis, la gente que no sabe, cómo se utilizan las cosas, pues poquito a poquito, todas las herramientas, que letra más sea, poquito a poquito, vamos viendo, todas las herramientas, que tiene SketchUp, y ya sabéis, es que, no es un programa, muy complicado, pero, tienes que dedicarle, un ratito, para cualquier cosa, para ponerle un test, para cualquier cosita, siempre tienes que dedicarle, un ratito, y, lo suyo, lo mejor es siempre, practicar, 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 porque cada objeto, y cada herramienta, tiene comportamientos diferentes, dependiendo, de cómo la usemos, entonces, siempre es eso, como digo, practicar mucho, porque, porque luego, a la hora, de hacer vuestras piezas, para la impresora, pues, mientras más, sepáis del programa, más, más sueltos estaréis, y, más rápida, tendréis, diseñando, piezas, o prototipos, y llevándolos, a la práctica, claro, que, para lo que, esto, no, está hecho, bueno, pues, esto es todo, chavales, pasa buen día, ¡Vamos!